Carlitos, ¿es hora de tomarte leche? No quiero, no es divertida y no sabía nada Sí, tu popote mágico tiene mini esferas mágicas y al mezclarse con la leche la llenan de sabor ¡Pruébalos ya! Son cuatro diferentes sabores adicionados con vitaminas ¡Mágico! Con popotes mágicos tomar leche será mágico y divertido